Bienvenidos nuevamente a Mantequeando con Adriana, espero que todos se encuentren súper bien. Hoy quiero compartir con ustedes cómo preparo yo esta deliciosa lechona en olla a presión o en olla pitadora. Es facilísima de preparar. Veamos los ingredientes y comenzamos. Gracias por ver el video. Bueno y comenzamos preparando el marinado para la carne. Vamos a poner en la licuadora dos ramas de cebolla larga, tratando de no poner parte verde. Vamos a poner tres ajos blancos de los grandes y vamos a agregar dos cucharaditas de las cafeteras de comino. Yo estoy poniendo una pero después ajusté el marinado, entonces por eso pongan las cantidades que les estoy diciendo o la que les dejo escrita en la cajita de información. Vamos a poner dos cucharaditas de pimienta negra y vamos a poner dos cucharaditas de sal aromatizada. Recuerden que esta receta ya la tienen disponible, pero se las voy a dejar en la cajita de información y también en comentarios. Vamos a agregar también un poquito de sal al gusto. Después de que ustedes licúen van a probar si está bien de sal o no, le van a agregar un poquito más. Por último vamos a agregar cerveza. La mayoría de las personas les gusta poner agua al marinado. A mí personalmente no me gusta. Si ustedes quieren pueden poner agua. Vamos a licuar muy bien y vamos a agregar a la carne. La cantidad de carne que yo estoy agregando, que estoy utilizando, perdón, son tres libras de carne de cerdo. Yo estoy utilizando bondiola o cogote. Creo que también esta carne se llama cabeza de lomo. Es una carne de cerdo entreverada. Pueden utilizar, tal vez si no consiguen esta, pueden utilizar la pierna de cerdo. No les recomiendo que vayan a utilizar el lomo porque la lechona les va a quedar demasiado seca. Entonces vamos a amarillar muy bien durante toda una noche y vamos a dejar en la nevera. Bueno y seguimos preparando el guiso. Vamos a utilizar una cebolla cabezona mediana de las blancas. Vamos a picar en cubos. No hay necesidad de que nos quede finamente picado. Ahora vamos a picar también una rama de cebolla larga. Les recuerdo de no utilizar mucha parte verde y ustedes dirán por qué. Si ponemos demasiada parte verde, la lechona no nos va a quedar amarillita, sino que nos va a quedar con tonalidad verde. Entonces por eso les recomiendo no utilizar mucha parte verde. Picamos también dos ajos de los blancos grandes. Vamos a poner a calentar un sartén y vamos a agregar dos cucharadas grandes de manteca de cerdo. La manteca de cerdo es muy importante en esta receta, pero si no la consiguen o no la tienen, van a poner aceite normal o si no van a comprar un pedacito de chicharrón y van a sacar la manteca. Para darle color a la lechona le voy a poner una cucharada de aceite achotado. Si ustedes no tienen el aceite achotado van a utilizar color y entonces van a agregar una cucharada más de manteca de cerdo. Ya que el aceite está caliente vamos a agregar la cebolla larga y la cebolla cabezona. Vamos a sofreír por unos 3 o 4 minutos a una temperatura media baja, teniendo mucho cuidado de que no se nos vaya a quemar la cebolla. Cuando ustedes empiecen a sentir ese delicioso olor que suelta la cebolla, le vamos a agregar los ajos. No agregamos los ajos antes porque el ajo tiende a quemarse muy rápido. Aquí le voy a agregar otro chorrito de aceite achotado porque lo veo muy pálido, pero recuerden que ustedes pueden utilizar color normal el que tienen en la cocina. Bueno y ahora si vamos a agregar el ajo y vamos a sofreír por otros 2 o 3 minutos o cuando veamos que la cebolla ya está cristalizada. Ya que el guiso está prácticamente listo le vamos a agregar una cucharadita bien llena de comino o 2 cucharaditas razas y lo mismo de pimienta. O una cucharadita bien llena o 2 cucharaditas razas de pimienta negra. Esta es la sal aromatizada que es la que va a dar mucho sabor ya que tiene finas hierbas. Vamos a agregar 2 cucharaditas también. Si no la tienen o no la quieren hacer, vamos a agregar 2 cucharaditas de una mezcla de tomillo, orégano y laurel. Bueno aquí el tiempo que lo vamos a dejar será más o menos un minuto. Vamos a apagar y reservamos. Cuando ya esté listo el guiso lo van a probar, van a ver que se sienta con buena sal y que se le sienta el picantico de la pimienta y el sabor intenso del comino ya que esto es lo que le da el sabor típico a la lechona. Vamos a poner a cocinar la alberja amarilla que ya le tenemos que haber remojado durante toda la noche. La cantidad es 200 gramos de alberja amarilla. Vamos a cocinar en la olla a presión por al menos unos 15 minutos. Es muy importante que sea alberja amarilla seca. Bueno llegamos a una de las partes más importantes de esta receta que es el cuero. Una de las características de la lechona es el cuerito tostado que nos dan cuando nos la vamos a comer. Es muy difícil que no haya presión, el cuero nos quede tostadito. Normalmente se queda pegado en la olla o se quema. Entonces yo les voy a mostrar una forma de hacer el cuerito aparte para poder que no renuncien a esta delicia con la lechona. De todos modos yo voy a utilizar un pedazo para poner porque muchas veces sale, muchas veces no sale. Entonces vamos a poner un pedazo en la olla y el otro lo vamos a poner en un sartén. Y les voy a mostrar como vamos a hacer para que nos quede tostadito como cuando lo hacemos en el horno. Yo aquí simplemente le puse por la parte de encima, por la parte del cuero un poquito de color y por la parte de abajo un poquito de sal y de pimienta. Ustedes saben que a mí me gusta ser transparente con la receta. Si yo no me gano nada con mostrarles al final un pedazo de cuero encima de la lechona sabiendo que tal vez no les va a salir. Entonces por eso les doy una manera de que tengan su cuero tostado al momento de servir. Y ya que tenemos todo listo vamos a comenzar a armar. Vamos a unir la alberja, recuerde que son 200 gramos de alberja amarilla y vamos a poner 200 gramos de arroz. Compren un arroz que sea de buena calidad, un arroz que sea premium de grano largo. De esos arroces que no se desbaratan muy fácilmente. Vamos a unir el arroz y la alberja y le vamos a agregar el guiso. Si ustedes quieren hacer la lechona como la hacen en muchísimas partes del Tolima, sin arroz le van a agregar 400 gramos de alberja. Entonces vamos a mezclar muy bien estos ingredientes. Como pudieron ver el arroz está crudo, no lo vamos a cocinar ya que vamos a poner presión. Entonces lo que haríamos es que nos queda completamente deshecho este arroz. Tampoco hay necesidad de que lo lavemos. Vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes. Bueno, ahora le vamos a poner a la olla a presión un poquito de mantequilla en el fondo y en los laterales. Recuerden que les dije que es bastante difícil que el cuero nos quede como el de la lechona original. Por eso les voy a dar la opción para que no vayan a quedar aburridos en el momento que ustedes terminan de hacer su lechona. Abren y sacan la lechona y resulta que el cuero o se quedó pegado o se quemó. Entonces vamos a untar muy bien la mantequilla y ahora le vamos a poner el cuero que habíamos alistado anteriormente. Recuerden que le pusimos un poquito de sal y un poquito de pimienta. Mi olla a presión es de capacidad de solamente 3 litros, es una olla pequeña. Yo les recomiendo que si van a hacer esta cantidad de carne la hagan en una olla más grande. Si tienen una olla pequeña como la mía van a hacer solamente un kilo para que quede muchísimo mejor y se pueda expandir más en el momento de cocinarse. Entonces ya da esta recomendación vamos a comenzar. Vamos a poner una capa de arroz con alberja y vamos a poner una capa de carne. Recuerden que esta carne la habíamos dejado marinada o alineada la noche anterior y tiene un olor súper súper delicioso. Ahora vamos a agregar otra capa de alberja con arroz. Esta carne a mí me la venden ya así en tajaditas. No debe ser demasiado delgada ni demasiado gruesa. Entonces ya que tenemos la otra capa vamos a agregar la última capa de carne. Son un kilo y medio y me alcanzó para hacer dos capas. ¡Suscríbete al canal! Y como pueden ver la olla está pequeña para esta cantidad de carne. Recuerden la recomendación que les di anteriormente. Bueno vamos a agregar el resto de alberja y arroz que nos quedó. Por último vamos a agregar el juguito que nos sobró del marinado de la carne. Vamos a tapar, vamos a encender la estufa a fuego medio-alto. Cuando comience a coger presión vamos a bajar a una temperatura baja y vamos a cocinar de 45 a 50 minutos más o menos. Bueno ya que tenemos la lechona en la estufa vamos a hacer el chicharro. Vamos a poner a calentar un sartén ojalá que sea antiadherente. Vamos a poner el cuero por la parte de la piel. Les recomiendo que sea un sartén antiadherente para evitar que de pronto se nos vaya a pegar. La estufa tiene que estar a fuego bajo. Vamos a cubrir con un papel aluminio y le vamos a poner encima unas piedras o algo pesado. Más que todo en las puntas y en el centro para que no se vaya a enroscar. Si ustedes no hacen esto el chicharrón se va a enroscar completamente. Recuerden que este es el plan B para la solución del chicharrón y que no vamos a quedar sin cuerito al momento de servir nuestra deliciosa lechona. El tiempo de cocción a temperatura baja es más o menos de 20 minutos. Cuando ya hayan pasado los 20 minutos vamos a retirar con mucho cuidado las piedras. Tengamos mucho cuidado de no quemarnos y vamos a darle la vuelta al cuero para cocinarlo por el otro lado. Miren que ya se encogió un poquito, ya la parte de la piel está un poquito tostada. Vamos a tapar nuevamente con el aluminio, le vamos a poner otra de las piedras y vamos a cocinar por otros 20 minutos más o menos. Bueno aquí ya pasaron 20 minutos, yo ya lo había girado porque lo había destapado para ver cómo iba. Miren cómo quedó, quedó súper crocante, la verdad que es una técnica muy buena. Esta no es invención mía, esta me la enseñó a hacer una amiga. Miren cómo queda de tostadito el cuero. Bueno ya que tenemos listo el cuerito vamos a revisar la olla. Yo ya la apagué, la abrí, no la dejé reposar. Es muchísimo mejor dejar reposar esta lechona para que sea aún más deliciosa. Yo no la dejé reposar porque se me está yendo la luz del sol y me va a quedar muy oscuro el video. Entonces de todos modos cuando la destapen van a revisar que la carne debe quedar muy blanda. Esta carne queda súper blandita. De verdad que esta lechona queda con un sabor igualito a la lechona que hicimos en el horno. No cambia para nada, es de verdad deliciosa. Y esta es una receta que yo sé que les va a servir a muchas personas que se encuentran fuera de Colombia y que no han logrado hacerse una lechona o para las personas que no tienen horno. Y aquí les muestro que en esta ocasión el cuero se quedó pegado a la olla. Suele suceder muchísimo. Por eso espero que hagan la técnica del chicharrón en el sartén. Y miren que delicia de lechona hecha en la estufa. De verdad que es deliciosa, espero que se animen a prepararla. Si les gustó este video por favor ayúdenme a compartirlo en sus redes sociales y con todos sus amigos. No se olviden de dejarme sus comentarios y sus fotos si de pronto han hecho la receta. Espero que me las manden al grupo de Mantequeando con Adriana. Nos veremos en una próxima receta. ¡Suscríbete al canal!